Cada día son más las compañías que ponen en manos del Politécnico Gran Colombiano la formación de sus trabajadores. En este momento nuestra institución cuenta con 24 empresas clientes y se espera que el próximo año sean más de 40. La mayoría de ellas participaron en un evento organizado por excelencia, la Unidad Académica de Formación Empresarial y Educación Continua, en el que se destacaron los éxitos obtenidos. El objetivo de este encuentro es reconocer la labor de los gerentes de recursos humanos que son nuestros clientes de diferentes sectores de la economía que hacen una labor importante de la mano con el Politécnico de desarrollar competencias, habilidades en sus funcionarios. El objetivo de este encuentro es compartir un momento especial con las empresas clientes de excelencia, hacer que las empresas se sientan especiales para excelencia y que el otro año 2014 sea muy especial para tener un contacto y una alianza también entre Politécnico Gran Colombiano, excelencia y las empresas que están como nuestro apoyo. Los aliados tuvieron una tarde de esparcimiento y retroalimentación. Estas reuniones que hace Politécnico periódicamente resultan de interés para todos los aliados estratégicos porque nos permiten compartir experiencias de vida y experiencias de éxito en la realización de nuestras actividades empresariales. El grupo de danza contemporánea del Poli llenó de energía el salón donde se llevó a cabo el encuentro. Patricio Asmar, vicerectora de Desarrollo Institucional, aseguró que las metas para el próximo año son grandes. Continuar la labor que venimos haciendo de formación en las empresas, fidelizar a nuestros clientes. Yo creo que en la medida en que les prestemos un buen servicio, los atendamos, los reconozcamos, los identifiquemos a cada uno en su singularidad, pues podemos prestar un mejor servicio. Mantener una relación cercana con las empresas aliadas y hacer que éstas se sientan parte del Poli son otros de los objetivos que tiene el equipo de excelencia para el año que viene.